Vivo 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 Donde el viento da la vuelta Donde llamas a la puerta Y te abre en el corazón Vivo En la tierra de mi padre Donde me crió mi madre Donde mi primer amor Vivo Al fresquito de su valle Donde sales a la calle Y del mar llega el olor Sardina fresca Vivo Rodeado de buena gente Playa sol y buen ambiente Te invito a mi paraíso Vivo Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se muere En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Vente a vivir la vida buena Sol díganza litrao lleno de arena Bailando con la sola y piel morena Hijos de la marea Entre volcanes y palmeras Vive sin problema Ya lo crema es nuestro lema Estamos tan agustitos De mi conoce el buen rollito Siempre contento Y acento bonito Descubre como aquí Con poco somos ricos Desde las 8 maravillas Del Atlántico Ay Vivo en la fiesta de su calle Con gente abierta y sin horario El corazón en fuego y agua Orgullo de ser canario Cuando estoy lejos Cuando estoy lejos Te llevo dentro Y a los alicios Le pido el viento Por los olores de mi paraíso Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se muere En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Vaya donde vaya Voy cerca a la playa Y yo lo llevo dentro Soy de las Canarias Vaya donde vaya Voy cerca a la playa Y yo lo llevo dentro Soy de las Canarias Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se mueve En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y todo el mundo se mueve En medio del Atlántico Donde siempre sale el sol Y la gente se quiere Venga like pa' vivir la like Hoy martes 8 de febrero de 2022 Vamos a tomar unas imágenes De esta salina Que es muy famosa Aquí en la zona esta De pose izquierdo La salina de Tenefe Y hoy está el clima perfecto No hace viento Más bien Hace sol Más bien Lleva Más bien Y Más bien Más bien seguimos viendo los tajos de esta famosa salina que está aquí en pos izquierdo gran canaria está considerada una de las mejores sal del mundo tiene cuatro premios cuatro medallas cuatro años consecutivos ganando el certamen como la mejor sal del mundo y nos han dicho los empleados de que es la mejor zona que hay en gran canaria para el tema de la sal porque desde pos izquierdo a castillo de romeral hay una cantidad de yodo que es muy beneficioso para el tema de la sal comentarles también de que ahora mismo hace un sol espléndido no hace viento es la mejor temperatura que hay para para el cultivo de la sal porque sale la flor de la sal por lo tanto aquí se cultiva la mejor sal del mundo y 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 c y y y mediante su exposición al sol y el viento se produce la concentración elevando su salinidad los salineros procura la limpieza del agua en estos estanques con la presencia de peces como los lebranchos estamos viendo el tomadero está junto al mar donde en marea alta entra el agua para el estanque después una vez entrado el agua en el estanque pues ya la envían para los tajos de la salina o sea que por este acueducto entra al agua del mar marea alta al depósito que vemos aquí y desde aquí pues ya la envía para para los distintos tajos de la salina bueno pues damos por finalizado nuestro reportaje aquí en pozo izquierdo en la salina de tenefer una salina importantísima como ya les deseamos antes cuatro premios consecutivos por la mejor sal del mundo